Zona de grúas, ok El problema es que la llave no siempre debe estar, ¿no? A ver qué respawn le toca Bueno, bastante bien Bueno, no tampoco, no tan bien, bien, pero bueno No bien del todo, pero bien ¿Siempre está o qué? A ver, cuando salgas el callejón a la izquierda ¿Acá adelante decimos? ¿Eso? Digo a la otra izquierda Bueno, pará Pero la de... El muerto es el que está en los arbustos de ahí adelante No te puedo creer ¡Salta, hijo de puta! Amigos, ¿qué hace ese NPC ahí? No, ni siquiera le voy a pelear Porque con la pistola de esa distancia no va a dar ¿El stream va lag? Puede ser que pierda algunos FPS, sí De vez en cuando se laguea, boludo Aunque en este momento no Todo ok Digo a la otra izquierda Uy, bueno Uy, bueno Pará Hay tanta cosa Uy, esto no voy a poder llevarlo Igualmente eso Es caribe, pero bueno Ahora no me doy cuenta de la caseta a la que hay que llegar Las minas Hola, Ragnar ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Las minas creo que no... Creo que los jugadores no pueden usar minas, ¿sí? Sé que hay minas En el mapa En... Pero no sabía que la habían puesto como ítem Ayuda de lujo Ok Bien, bien Mejor Perfecto Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Amigo! Espero que no haya otro, ¿eh? ¡Vamos! 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 Uff Vamos Nice Imaginate Que me mate un puto NPC ahora Imaginate que me mate un NPC ahora Me muero, literal No quiero meterme en los arbustos Porque sé que me va a ver antes Dale, hijo de puta Salí de ahí Sí, yo también pensé que moría No, sabía que le estaba recargando Por eso me mandé Pero claro, yo no estaba del todo recargado Digo, está listo Está recargando lo rolleo Uy, tiene Tiene abundante agua este pibe Me voy a tratar de ir Este lo looteé todo creo No ¿Body? Ahí Ok Vamos rápido Uy Ya te agradezco amigo Aguantame un segundo Bueno Voy a tratar de extraer No quiero quedarme ahí Tengo 13 de energía Necesito comer los cositos que estaban allí Necesito comer esto Ok Distracción A la mierda la misión Cross rodas Bye bye Saluteado Oh, ¿en serio? ¿Cuál es esta? Roblox Amigo Uff Amigo Muchísimas gracias Shadow Mask Te agradezco un montón Por la suscripción Amigo Bienvenido Espero que disfrutes del Del stream Muchas gracias Tenés el iconito de Fundador del canal Creo Después de todo el sufrimiento Al fin Una buena Boludos Porque estábamos muriendo Y nos estaban agarrando Y destrozando Impresionante La estábamos pasando muy mal Una buena Mirá lo que se está acá No, preparadita Esto Esto lo voy a vender Esto voy a ganar plata Con esta Amigo Las pelotas A ver qué munición Usan estos muchachos PS Sale Que me lo quedo No, no, no Y no, no, no Tú Two Tú Tú